Bendecido para bendecir. Qué importante cuando nos ocupamos de lo demás, de corazón, cultivando una actitud altruista. Si alguien te ha bendecido y te abrió un nuevo camino, no estés ahí pensando, no me gusta el intercambio, yo espero que me den aún más. Salgamos de ese bloque adquirido, que dar a los demás es de puro tonto, que lo inteligente es robar, analiza por un momento. ¿Robas tiempo? ¿Admiración? Bueno, mientras más piensas en la felicidad y bienestar de los demás, construimos la nuestra al mismo tiempo. Pero no piensen en esto. No esperes nada a cambio si dedicas tu dinero, tu tiempo o tu energía. Hazlo con humildad. Aún recuerdo cuando fui por un tiempo mendigo. Quien te bendice no es con dinero inmediato. Sintiéndose superior es verte igual como ser humano y ayudarte con los medios para poder evolucionar. Bendice con tu energía y con tu ejemplo. Bendice sin cuestionar.